No, si no te estoy haciendo cosquillas, te estoy acariciando, mi amor. Es que me encantas. Te amo con mi cuerpo, te amo con mi alma. Ay, ¿sabes qué, Inge? ¿Qué? Yo ya la hice. ¿Por qué? Pues porque aunque sea por una noche, yo ya conocí el cielo contigo. ¿Sabes qué, mi amor? Pues esto... Esto de ahora en adelante va a durar para siempre, para siempre. Ay, te adoro. Te adoro, Fer. ¡Micaela! ¿Ya son las...? ¿Usted, ingeniero? ¡Hijo! No, no, yo sí te mato. Ya ni la friegas. Mira tú. Mira nomás facilota. ¿Cómo te ves, Micaela? Chale, qué decepción. Y yo antes lo admiraba un chorro, ingeniero. Tomás. No, no. Usted es de gacho aquí, abusando de la mensa de mi hermana. No, no, pero no hay mensa. ¿Cuál mensa? Pues yo ya soy un adulto. Ay, sí. Además yo estoy enamorada, manito, tranquilo. No, qué manito, ni qué. Ya me decepcionaste harto y usted también. Méndigo. Pero mejor me voy y los dejo para que sigan con sus cochinadas. Tomás. Tomás. ¿Qué? ¿Ahora qué? Es más, ni me dé órdenes porque ahorita mismo le renuncio. Tomás. Lo único que quiero es pedirte la mano de tu hermana para casarme con ella. ¿Se van a casar? Ah, no, pues, no, pues, caray, así sí, hombre. Cuñado, felicidades. No, pues así sí. Como un cuñado tan derecho, pues, hasta da orgullo. Ya no dije nada, ¿eh? Mejor me voy y ahí sigan. Con su permiso. ¿Eso es cierto? Claro, mi amor. Claro que es cierto. ¿Nos vamos a casar?